¿Quieres ser furado y no sabes por qué? Descárgate Twitter totalmente gratis. A no ser que quieras tener Twitter Blue, donde podrás tener con 101.64 euros al año posiciones prioritarias en las conversaciones de búsquedas. O básicamente en 9.68 euros al mes gracias a nuestro nuevo gerente, Elon Musk, donde ha sustituido gente inútil por gente más inútil igual, pero con menos gente, mejorando Twitter en este 1968. Pero Twitter has inventado, cállate. Twitter literalmente es un meme, ríete o vete al diablo, donde Twitter no sabe si es bait o es una opinión ridículamente estúpida. Y actualmente, literalmente podremos tener el para ti y el siguiendo, donde en el para ti habrá un chingo de porno. O gente literalmente matándose entre unos y otros, a dar las reviews en tendencias por cualquier soplapollez que se les ocurra a los haters. O básicamente a la gente literalmente matándose cada dos por tres por cualquier su normalidad habida y por haber por Twitter. Donde podremos ver su normalidad desde todo tipo, desde cállate pelotudo, ríete de una broma. O existen los memes y los memes, donde los memes no hay diferencia entre los otros memes, porque los memes son también memes. Pero, ¿podemos seguir acosando? ¡Claro que sí! Porque Twitter no ha cambiado a pesar de los malditos años que siguen existiendo. Donde Twitter literalmente se acosan entre unos y otros, pero durante todos estos años creo que nosotros nos podemos reír absolutamente de todos los pedófilos de todo el mundo. Y eso es lo único que podemos disfrutar, ríéndonos de los pedófilos. No de los fans de Nintendo, que no son pedófilos, pero la gente dice que son pedófilos. Lo importante es que básicamente estemos vigilando nuestros propios culos, donde básicamente nos podrían funar hasta por cosas de 2014 a.C. Y sobre todo, funar, básicamente linchar por literalmente respirar, también. Donde también podréis disfrutar de gran consideración entre unos y otros, literalmente matándose entre unos y otros de nuevo. Twitter no ha cambiado durante dos años, que literalmente hace cuatro años que grabé el anterior vídeo. ¿Ha cambiado algo? Sí, y lo más es nuestro nuevo dios. Y Deutsche Coin literalmente se ha convertido en la moneda de Twitter. ¡Hala! Muchas gracias. Y lo más, haz mejor a Twitter. No sé si para mejor o para peor, donde habrá nuevas inteligencias artificiales, menos progresistas pero más gilipollas y a otros progresistas que se hayan unido. Gente que sigue siendo negacionista, gente es un normal que se mete entre unos y otros, gente que es un normal idiota, los que comparten memes, los gilipollas, los abusadores, violines, los que literalmente se blanquean entre unos y otros, los estafadores y sobre todo los que hacen spam también. ¿Se me olvidan? Sí. Twitter no sé si ha mejorado, la verdad. Creo que no ha cambiado tanto. Gracias Twitter por oírlo más, por mantener la esencia de Twitter, de acusación, de acusadores, de gilipollas. Mejorando Twitter desde el día que nació. ¡Ah! ¡Qué grande es Twitter! En serio, no os lo descarguéis, no os lo recomiendo. Si queréis tener todavía neuronas, por favor, ayudadme. Todavía sigo sin tener las propias neuronas que tenía hace cuatro años. Creo que tanto tiempo en Twitter, es malo para la salud. Os lo recomiendo, por favor, ¡sacadme de aquí! ¡Gracias!